Hacia el César No 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 me, no me, no me, no me, no me, no me. No, no me, no me, no me, no, no me, no me, no. A ver. Y los hijos de Macarena no se quedaron y eso no. Para acá van a, sonrían para acá van a. A mí tiene que bailar eso, a mí me ha quedado. Oye, eso que... Las nuelas es igual. Es lo quebrado de la... El fiscal está quebrado. Ah, pero ahí está enfocado. ¿Eh? Ahí está enfocado. ¿Tú tienes que apuntar? Más o menos. Abre bastante. A ver, checa luego se apunte bien. ¡Ah, pero no puede ver! No puedo ver.